Y desde entonces todo lo que pasó con esa canción fue una bendición y que esté acá también con mi familia compartiendo este momento es también para mí una bendición y quiero compartir esa bendición con ustedes Me llamo Jorge Méndez, soy de Córdoba, soy docente, muchas gracias Desde las altas cumbres de los tiempos Trasciendo el Evangelio y muy de a pie Como suave llovizna de la gracia Llega a la actualidad José Gabriel ¿Qué nos podrá decir con ese ejemplo De una vida más simple y más humana Con esa fe tan firme y tan jugada Hacia los excluidos de su tiempo Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva la luz de tu oración Que haga crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Si falta un carpintero es carpintero Si faltará un peón él es peón Sotana remangada donde quiera Con la pala, el pincel o el asador Con su sonrisa y esa convicción La dignidad y la fe van de la mano Para procurar mayor gloria de Dios Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed Que llueva la luz de tu oración Que haga crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo Que conforme estoy con lo que Dios ha hecho conmigo Y por cuánto yo pude servir Voy rezando por todos los hombres que han partido Los presentes y los que han de venir Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed De leer y meditar el Evangelio Que llueva la luz de tu oración Que haga crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo